¿No? Sí, estoy yo con la ayuda. ¿Qué es lo que hace un bombero? Pasa un perlante y el loco detrás. Porque si hay una caída de diferente nivel, la tampada. Y una mano por delante, pues si tenemos a dudas la parte de arriba, que nos chiquemos. Y otra, para no perdernos, para la pared. Una mano aquí con la otra, a ver si hay algo delante, moviéndola así. Así, ¿ve? Venga, vamos. A ver, sigue, sigue, a ver qué hay aquí. Hay una pared, ¿no? Sigue la pared, sigue la pared. Yo tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo? Pero si estamos todos aquí. Mira, a ver si encontramos la ventana para salir, que tenemos que salir al exterior. Ahí se ha pasado esto con el humo, ¿no? Aquí sí. Por aquí hay una ventana, pero por ahí nos podemos saltar. Por aquí no, porque hay un barcón y no se puede salir. Entonces seguimos andando. Pues venga, seguid la pared. Seguid la pared. La pared, para que no nos perdamos. ¿Cómo? Jogando la pared. Oh, que está el incendio ahí. Venga, sigue, sigue la pared. ¡Hay un incendio! Pues seguimos andando. Venga, sigue la pared, sigue la pared. Seguimos, seguimos. Sigue la pared que me voy a llamar. Aquí se puede regalar. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, que hay dentro de dentro, grande. ¿Has visto? Hemos pasado a una habitación. Y ahora vamos a pasar a otra habitación. Vamos a ver si encontramos la puerta. ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Va a poner la ventana o una puerta? ¿Se ve algo o no? Una puerta. Oh, es la habitación de salida. Una habitación, pero venga, seguid por la pared, por la pared. La pared, la pared. ¡Venga! La pared no se puede dejar. La pared no se puede perder. Seguimos andando, seguimos andando. Seguimos la pared. Pero venga, vamos ahí o tenado, tenado. Vamos a ir o no. Esto es ahí. ¿Malcón? ¿Es un balcón? ¿Es un balcón? Abre la puerta, a ver. De culo, de culo. Como si fuese en tobogán. ¡Sí! 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 ¡No, pepe! ¡A la roqueta de ahí, tome! Ok. Sí, 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 sí. Yo no puedo. ¡Aco abajo ya! ¡Sí! Sí, sí, sí.